FOSPLEXI RECORD STUDIOS Solo es por ti, todo lo daría porque estés aquí Pero no valora lo que siente en mi, lo que siente en mi Es por ti, todo lo daría porque estés aquí Pero no valora lo que siente en mi, lo que siente en mi Y te marchas sin decir adiós sabiendo que destrozas hoy mi corazón Por las noches yo me pongo a pensar Porque me traicionaste porque tuvo que pasar Me dejaste solo en el olvido Con lágrimas en los ojos mi corazón partido Me robaste toda la ilusión Jugaste con mi vida y con mi amor Es por ti, todo lo daría porque estés aquí Pero no valora lo que siente en mi, lo que siente en mi Es por ti, todo lo daría porque estés aquí Pero no valora lo que siente en mi, lo que siente en mi En el amor siempre me ha ido mal Te entregué mi amor y no supiste valorar Pero ahora solo queda olvidar los momentos lindos que pasé contigo No sabes cuantas veces soñé que tú fueras mi reina y yo fuera tu rey Sin embargo todo tiene un final Que Dios hoy te bendiga y que no te paguen igual Como yo te lo doy, nadie te lo va a dar Nadie Tú sabes que es inevitable Que tú pienses en mi Pero hoy no supiste valorar lo que quise darte Tal vez más adelante podré encontrarte Pero hoy te digo con paz Es por ti, todo lo daría porque estés aquí Pero no valora lo que siente en mi Lo que siente en mi Es por ti Todo lo daría porque estés aquí Pero no valora lo que siente en mi Lo que siento en mi Es por ti Es por ti Solo es por ti Solo es por ti Costa Rica Solo es por ti Costa Rica